Gracias, doctor Llanos. Muchísimas gracias, señorita directora de debates. Me corresponde hacer uso de la palabra para hacer mis alegatos de cierre, señalando lo siguiente. Cuando te acusan injustamente, hacer silencio y dejar que Dios hable por nosotros es una de las cosas más difíciles, como todo lo injusto que atañe al orgullo. Defendernos es humano y lógico, pero dejar en manos de Dios nuestra defensa es lo que nos asegura la victoria en el tiempo justo y en la forma perfecta. ¿Qué es lo que nosotros buscamos alcanzar en este colegiado que a través de esa justicia divina se va a convertir esta en terrena para poder alcanzar los fines de una justicia que realmente requiere esta sociedad? Nosotros hemos dicho que al juicio no se llega a saber lo que pasó, sino a probar lo que ocurrió. Esperábamos más de los alegatos de cierre del Ministerio Público y tanto de la Procuraduría. En primer lugar, el Ministerio Público nos dice que efectivamente existe, dice en el actuar de todo este contradictorio que existe una prueba sólida que el nuevo rector efectivamente se ha realizado, que obviamente mi patrocinado se contradijo, sin embargo hubiese sido importante que la fiscal que llevó el caso hubiese estado presente y no la señorita que hoy nos acompaña. Y también indica básicamente que las declaraciones del señor Pérez han sido contundentes para, en todo caso, derrumbar el principio de presunción de inocencia y de patrocinado. Inicialmente podemos señalar que el principio de exhaustividad por parte del Ministerio Público nos ha llevado a este tiempo, a este momento, que no ha generado más que gastar tiempo y espacio en la administración de justicia por cuanto se ha evidenciado que no existe ni un solo elemento de convicción que se actuó para que se apruebe y condenara a mi patrocinado por el delito que se le imputa. En cuanto a la apreciación de la Procuraduría, advertimos claramente que la sustentación de pronto de la reparación civil y de pronto también de la responsabilidad penal que no le corresponde sino solamente sustentar la reparación civil se basa en el expediente 3164-2019, carpeta 61 como claramente quedó registrado y no dividió en el presente. Efectivamente, el expediente 3164-2019 corresponde a otro proceso, a otra carpeta, a otros hechos, a otros imputados y que se pretenden traspasar o trasladar a un evento nuevo, a este juicio para hacer ver que efectivamente todo lo que se actuó en otro proceso restringiendo derechos constitucionales de defensa y el estricto derecho de defensa y patrocinado sean los mismos para condenar a una persona que por sus errores, por su ignorancia, por tantas cosas de pronto también viene siendo juzgado, viene siendo sentenciado en otro proceso que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos que se le imputan a mi patrocinado. En ese sentido, se advierte básicamente de que todas las conclusiones que llegue al Ministerio Público y a la Procuraduría no son suficientes para enervar la presunción de inocencia de mi patrocinado. En lo que me corresponde señalar en mis alegatos de cierre debemos de señalar que las proporciones fácticas que obviamente se han dicho sobre mi patrocinado es que el hecho uno, hay una característica comprobable es que mi patrocinado desde los 24 años de edad se dedicó a trabajar lícitamente en su cargo como gerente general de su empresa con AEN SAC las mismas que se pueden verificar en el registro de la SUNAT está registrado como persona natural con negocio y en ese sentido mi patrocinado ha estado generando sus ingresos de manera legal jamás se dedicó a actividades ilegales como tráfico ilícito, entre otros que pretenden atribuirle como he hecho dos, también de carácter comprobable es que es cierto que mi patrocinado a partir del año 2018 empezó a consumir sustancias químicas como marihuana consumir, siendo que adquiría dicha sustancia de distintas personas que le proveían para su consumo y ello ya se habría vuelto frecuente es así que el año 2019 la madre patrocinada al darse cuenta que él estaba en este trance en esta enfermedad, en esta debilidad es que obviamente solicita una rehabilitación psicológica para que de pronto pueda reconducir su vida ¿cuáles son los medios probatorios que para nosotros sustentan la teoría del caso que nosotros hemos argumentado? en primer lugar, tenemos la declaración del otro proceso de Neivison Chanca Guamán en su condición de PNP ¿qué logramos en el contrainterrogatorio en este plenario, o contradictorio mejor dicho que obviamente resulta insuficiente por cuanto éste no conjuga el verbo rector que ha postulado el Ministerio Público? de ninguna manera conjuga con lo que ha señalado en todo este tiempo teniendo en cuenta de que la pertinencia de este efectivo policial dice narraría la forma y circunstancia en que el sentenciado Wilber Nelson Pérez Pérez fue intervenido y cuando estuvimos en el juicio oral cuando estuvimos en el trabatorio ninguno de los elementos o órganos de prueba conoce a mi patrocinado por lo cual las preguntas también como se han podido observar y advertir en el plenario es que incluso no eran suficientes para acreditar cómo se intervino en flagrancia o de pronto dando órdenes como se pretende imaginariamente atribuir a mi patrocinado lo cual no existe en cuanto también a la declaración de Paolo Yantay Pecondo resulta insuficiente porque de mismo modo tampoco acredita el rebro rector imputado ni patrocinado y que obviamente pues habiéndose a este examinado y contra examinado en el juicio oral el testigo no hace referencia en absoluto a mi patrocinado señala que solamente participó en la etapa de intervención procedió a realizar el acta y que todo lo que se le incautó se participó se intervino fue a Nelson Pérez Pérez otro proceso por eso decíamos que el principio de exhaustividad que debió de hacer el Ministerio Público como consecuencia de un primer proceso fue iniciar una investigación preliminar de pronto sí pues por la versión de alguien de versión de alguien que debió de corroborarse periféricamente en un proceso de investigación independiente autónomo con los antecedentes tal vez de un proceso anterior sí pues pero que se hizo en este caso nada se extrajo todo el paquete se puso como si se hubiese cumplido con las estadías de una investigación y con eso se pretende 15 años privar de su libertad de una persona cuando no tiene ni un solo elemento de convicción que acredite este la testimonial de Ricardo Ronald Rodríguez Calderón en igual forma no resulta suficiente por cuanto menos conjuga con el nuevo rector y que en el juicio oral se ha advertido de que en absoluto no conoce el patrocinado ¿no? el testigo ha señalado que fueron a intervenir a información obtenida de terceras personas alias Chato quien no es sin patrocinado ha quedado demostrado señores magistrados señores miembros del colegiado que los entre comillas medios probatorios y órganos de prueba ofrecidos por el ministerio público no acreditan el verbo rector imputado y patrocinado siendo que estas no cuentan con suficiencia probatoria de modo que para sustentar una condena al acusado la prueba tiene que ser valorada debe ser suficiente para que se pueda enervar el principio de inocencia que hoy en el patrocinado se ha mantenido incólume en cada sesión de este juicio oral y sobre todo superar el estándar como indica la casación 73-2010 de toda duda razonable en cuanto a las pruebas documentales que va a presentar el ministerio público se postula el acta de intervención policial de fecha 10 de junio del año 2019 y considera que esta intervención no es vital para poder enervar la presunción de inocencia y patrocinados sin embargo esta documental señores magistrados acredita la intervención de quien de Wilbert Nelson Pérez Pérez la copia certificada del registro personal del 10 de junio del año 2021 que se realizó es que esta acta de registro personal se hizo a Nelson Pérez Pérez a la copia certificada del acta de deslacrado de sobremaní la reconocimiento de equipo de comunicación lectura de memoria de teléfono celular incautado y lacrado de fecha 15 de junio del año 2019 resulta por demás insuficiente porque esto se le hizo a la persona de Nelson Pérez Pérez ¿no? así como también las llamadas que se registran son desde el mes de abril del año 2019 siendo llamadas cortas y en caso concreto las llamadas del día de los supuestos hechos imputados o impatorcinados del 10 de junio del año 2019 todas son salientes ¿no? y realizadas por la persona de Pérez Pérez no como indican o como se pretende ingresar una información que pretende distraer la atención del colegiado además tenemos que señalar algo nosotros tenemos llamadas telefónicas entrantes y salientes que acredita comunicación puede ser es una inferencia pero también hubiese sido importante que del whatsapp de todas estas conversaciones exista esa orden ese comando esa acción esa conducta que es el sujeto activo para poder cumplir el nuevo rector no hay no existe es insuficiente del mismo modo se tiene la copia certificada de los civis de la visualización de imágenes entre otros también resulta insuficiente ¿por qué? porque en este caso mi patrocinado estuvo por las intersecciones de las calles señaladas y efectivamente por petición de la persona Nelson Pérez acá trataron de decir de que fue al revés de que mi patrocinado lo llamó en todo caso van a quedar en dichos nunca se va a poder en todo caso acreditar ese tema si no se hubiese cumplido con el principio de exhaustividad que le corresponde al ministerio público y más adelante tendrá que responder por llevar a un inocente a un proceso penal en la cual obviamente no se hizo un debido proceso la carta la carta también ¿no? de levantamiento del secreto de las comunicaciones esto tenemos que señalar que en primer lugar obviamente ha sido solicitado por la defensa técnica de aquel entonces de mi patrocinado y que tampoco resulta suficiente para acreditar el verbo rector en mi patrocinado por cuanto obviamente solamente eran llamadas entradas y salidas finalmente el informe policial ¿no? de la sexta macro región de la región policial tampoco resulta siendo suficiente porque el verbo rector no alcanza no conjuga a la acción del sujeto para este delito no se aproximan en cuanto a las características de mi patrocinado no dan con el tema de identificarlo plenamente y obviamente pues mi patrocinado no utiliza barba en el rostro no se hace la comparación con un retrato hablado han tenido obviamente pues una pericia o un trabajo muerto y en cuanto a la sentencia emitida ¿no? por el penal colegiado debemos de señalar que obviamente una sentencia no puede ser considerada como medio probatorio justamente ¿no? de este carácter público ¿no? por cuanto no significa que su contenido o las afirmaciones que se le hayan formulado estén exceptos de control cognitivo que por lo tanto deban ser aceptados como verdaderas e incondicionales los datos las circunstancias incorporadas en dichos no obviamente pues entrarían compromisos ni epistémicos ni absolutos ni vinculantes para los jueces ¿no? más aún que únicamente fue producto de una valoración de una instancia obviamente ¿no? finalmente lo que el ministerio público señala para culminar es que las pruebas incriminatorias postuladas por el representante del ministerio público no resultan siendo suficientes no cuadran obviamente en la teoría del caso del propio ministerio público y obviamente pues esto debe estar en atención a la casación 180-2020 en que obviamente en su fundamento destacado señala que es de insistir que como regla interna de la prueba indiciaria ha de contemplarse las siguientes primero que el indicio deba contrastarse y debe estar acreditado con arreglo de las reglas de la prueba correspondiente y no puede confundirse con los medios de prueba que sirven para su comprobación del mismo modo en que pluralidad indicios nos encontramos el representante del ministerio público considera como indicio de pronto la base de la relación testimonial de la persona Nelson Pérez Pérez y en base a ello es que se construye una teoría del caso débil y sin embargo señores magistrados no se tiene este medio probatorio entonces ¿dónde está el indicio o hecho guión base que debe estar debidamente probado en el presente proceso? no existe de este modo para poder sustentar una condena a una persona la prueba a ser valorada debe ser suficiente para poder enervar el principio de presunción de inocencia de una persona la presunción de inocencia es una garantía constitucional que le asiste a todo procesado y esta se mantiene incólume hasta que por los medios probatorios suficientes se desvirtúen no sucedió la carga de la prueba que corresponde al ministerio público es que debe probar lo que se imputa no lo hizo y finalmente la doctrina que obviamente pues ha adoptado mayoritariamente señala que la declaración de un imputado es un medio de defensa como lo dijo hoy la representante del ministerio público y no constituye una investigación o prueba en efecto la declaración del imputado perfecciona el contradictorio procesal por tanto se configura básicamente en el proceso mismo de esta forma la declaración del imputado no puede ser considerada como información probatoria peor aún en contra de los intereses del propio imputado en todo caso la mala justificación solo puede ser considerada como un indicio posterior si tiene la idoneidad razonable para engarzarse con otros indicios adicionales circunstancias que en el presente caso no se presenten por estas consideraciones y fundamentos señores miembros del colegiado apelando al llamado de justicia que se plasma en esta tierra por intermedio de ustedes teniendo la responsabilidad de administrar justicia a nombre de la nación es que solicitamos que se declare infundado el requerimiento acusatorio por parte del ministerio público infundado el pedido también de la suma de 4.000 soles por el actor civil en contra de imputrocinado así como conforme a justicia y como se ha evidenciado claramente en el presente proceso conforme queda registrado en audio y video es que se absuelvan de los cargos contenidos en el requerimiento acusatorio y imputrocinado por un tema de insuficiencia probatoria se ordena el archivo definitivo de la presente causa y se dejen sin efecto los antecedentes que se hubiesen podido generar en el presente proceso al juicio no se llega a saber lo que pasó sino a probar lo que ocurrió muchísimas gracias señores miembros del colegiado y culminado